¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El año pasado lo materializamos en septiembre, ya estamos prontas a cumplir un año, pero bueno, más o menos a principio de año, a partir de que nosotras conocíamos la ropa y la usábamos con nuestros propios chicos, nos gustaba la idea de poder tener la venta acá en la ciudad, sabiendo que tenemos una marca importada, entonces, que tiene buen recibimiento, buena calidad y muy conocida. Una marca que seguramente antes de esto muchas personas consumían vía online, ¿no? Esto de encargarla, porque, bueno, este espacio y esta iniciativa de ustedes les permite venir, probársela a los niños, que es una facilidad enorme y tener acá la posibilidad de ver los diferentes modelos, talles y demás. Sí, esa es la idea, que el que la conoce lo venga a buscar con seguridad y el que no también pueda venir a conocerla, probarla, cambiar los modelos en caso de que no funcione. Bueno, y nosotras seguras de la calidad que ofrecemos, así que en ese punto... Bien, contentas, fundamental. Porque me decía, Flavia, que es una marca que, por supuesto, ustedes consumen como madre, ¿no? Sí, nosotros conocimos esta marca con nuestros hijos. Claro. Nos hicimos fanáticas, realmente, y nos costaba mucho conseguirlas. Y además de conseguirlas, contar con que sea original, también. Bien. Entonces, lo que más nos preocupaba a la hora de poner un local es que sea oficial, que la ropa que nosotros traigamos sea importada realmente. Muy bien. Y así, bueno, garantizarles la calidad de cárter, que es única. ¿Cómo fue conseguir esta posibilidad, digamos? Los importadores que están acá en Argentina ahora vinieron hace, creo que, dos años, más o menos. Y lanzaron un programa para poder ser retailer, digamos. Bien. Y, bueno, empezamos a averiguar, averiguar, averiguar. Bien. Y le dimos la forma en plena pandemia el año pasado, pero nos encantó. Y el contacto que hicimos fue casi fortuito y todo se fue dando de una forma muy fluida y nos dio la seguridad de decir, bueno, hagámoslo. Bien, vamos. ¿Y cómo fue esta decisión de emprender entre amigas? ¿Ya habían hecho algo juntas? ¿Sabían que esto iba a funcionar? Nosotras nos conocimos en un trabajo, nos hicimos amigas y a partir de ahí, abrir un poco el campo, dijimos, bueno, ¿por qué no probar con algo diferente? Ya sabían que trabajar juntas les iba bien, digamos. Sí, en otro ámbito era, pero sí, sí, nos conectamos, digamos. Ella se encarga más de una parte, yo de otra. Bien. Bueno, eso es fundamental, reconocer cuál es el rol de cada una, ¿no? Y está reestablecido. Bien. Cada una sabe sus límites y sus competencias. Bien, perfecto. Bueno, Eiche, contame un poquito lo que es la propuesta en cuanto a las edades. Tienen esta marca, por supuesto, súper reconocida e incorporaron otra también. Bien, sí. Hace un tiempito incorporamos una marca nacional, Le Cocón, también de una calidad excelente, con otro estilo, ¿sí? Son diferentes propuestas, pero las dos abocadas a talles, desde recién nacido hasta, por ahora, hasta cinco años, ¿sí? Nos enfocamos más igual en lo que es bebés, de cero a 24 meses, y ampliamos un poquito más hasta talle cinco. Pero, bueno, es la idea de ofrecer diferentes propuestas para... Quisieron focalizar en esa franja etaria que me parece muy bien porque también es una primera parte, ¿no? Una primera etapa en la que hay mucho recambio de ropa, ¿no? Porque los bebés y los niños en esos primeros años crecen mucho. Es así. Así que, bueno, es importante. Los talles van de a meses, entonces, bueno, por ahí van llevándose cosas para recién nacido, para unos meses después, o, bueno, van complementando de esas maneras. Así que, bueno, esas son las cosas. Me encantan los materiales, ¿no? Ahora estamos en invierno y, por supuesto, hay mucha ropa de abrigo, este peluchín que se ha puesto tan de moda y que aplica todo, ¿no? Es que, sí, es ropa de diseño y de calidad. Hay, como decía Guille, los talles. La mamá viene acá y casi no le prueba al bebé o algo porque ella dice, bueno, este es el talle. De esta marca, este talle no le falla. Bien, bien. Eso es muy importante, ¿no? Que se respete la tabla de talles. Claro. Que a veces no pasa en todas las marcas. Sí, sí, sí. Por suerte, sí. Y otra de las cosas que vos me decías es que esta marca, si querés, puede extraer alguna de las pruebas que hay ahí. Trabajan con un poco la funcionalidad, ¿no? En muchas cosas del diseño, que eso es algo también bastante importante, sobre todo para los más pequeños cuando todavía no hablan y que estén cómodos es importante. Esto para cambiarlo fácil, ¿no? Súper fácil porque tiene la apertura. Si querés vos mostralo, ahí arriba de la cámara. Esto permite que no tengamos que estar desprendiendo y... Es fácil porque lo podés... Cuando se ensucia mucho por abajo, lo podés bajar. Bien. Entonces, no tenés que subir el body que se pueda ensuciar la carita del bebé. ¿Para qué es su vida, no? Mirá lo que es este estampado. Sí. Escuché una cosa. Para una... Con mucha personalidad. Sí. Es que, claro, el diseño es para las mamás que se... Hay diseños clásicos que... Para las mamás clásicas. Y hay muchas mamás que se animan a cosas diferentes. Y esa es la idea, que puedan venir y animarse a ponerles a sus bebés algo que rompa un poco con lo estructural. Que le dé energía. Los colores tienen energía. ¿Lo querés subir? Que acá no me da la... Benín, ¿querés hablar vos un poquito? Sí. Siempre con nuestras mamás. Por supuesto. ¿Tenés ganas de hablar, Feli? No, no tenés ganas de hablar. Tenés ganas de estar con mamá. Bueno, ya te la devolvemos. Bueno, chicas, cuéntame un poquito cómo han sido estos primeros meses. Por supuesto, me imagino que arrancaron con mucha iniciativa, con mucha ilusión, pero también con mucha expectativa de cuál iba a ser la respuesta del público. Y habrán ido ampliando un poco la propuesta de acuerdo a la demanda. Sí, tal cual. Empezamos, obviamente, con mucha expectativa y sabiendo que esto iba a funcionar. Porque lo que veníamos diciendo, el tema de la marca, al ser conocida. Y bueno, mes a mes vamos sorteando los diferentes obstáculos. Estamos en este contexto que hemos tenido que abrir, cerrar, abrir, cerrar. Y aún así decidieron iniciar en plena pandemia. Tal cual, era como que bueno, tiene que salir. ¿Me quieren contar un poquito del nombre que me encanta? ¿Por qué eligieron Malaika? Malaika, fuimos probando, no nos sonaban, no nos llegaban, hasta que bueno, entre las dos salió este nombre. Tiene un origen árabe y quiere decir ángel. Por eso también el loguito tiene esas alitas. Y nada, nos gustó, nos pareció que era lindo para el rubro, dulce y original también. Así que bueno, ahí quedó. Tiene linda energía. Y contame, Flavia, ¿qué soñás para Malaika? ¿Qué más les gustaría o qué sueñan? ¿Qué soñamos? ¿Qué pregunta? Soñamos, está pensado para salir, ¿no? Como para trabajar con nuestros hijos, que ellos estén con nosotras, que pueda progresar, obviamente, sí. Pero además tiene como un sentido más humano, más unirnos como amigas, que nuestros hijos también estén acá, que compartan, que puedan saber que se puede trabajar y estar con ellos también. Algo muy importante para las mujeres. Sí, porque si no siempre, bueno, trabajamos, trabajamos y cuando llegamos a nuestras casas estamos ahí. Bueno, acá se puede trabajar y estar con ellos y las mamás que vienen a comprar vienen con sus hijos y se ponen a jugar, digamos. ¿Vale que es una familia entonces? Sí, totalmente, sí. Muy bien. Bueno, chicas, me encantó. La verdad que muy lindo emprendimiento. Sé que son un poco tímidas ambas y estaban un poco reticentes a las notas, pero qué hermoso que sos feliz. ¿Te gusta venir a Malaika? ¿Cómo se preparan para el Día del Niño, el Día de la Infancia? Me imagino con mucha expectativa. Sí, muchas ganas. Tenemos propuestas en descuentos, en descuentos en efectivo, descuentos con tarjetas. Vamos a lanzar promos en artículos seleccionados. Así que con muchas ganas de que esto sea una oportunidad para que se conozca más y puedan regalar o regalarse o, bueno. También estoy pensando, me imagino yo, en talles un poquito más grandes, aprovechando estos descuentos para el próximo año, ¿no? En algunos artículos ya estamos, yo me quiero convencer de que ya estamos terminando el invierno, en realidad falta un montón, pero digo, para el 15 de agosto ya estamos en casi más cerca de la primavera. Invertir en abrigos. No coincide con la liquidación de invierno, así que es como que hacemos buenas ofertas y buenas propuestas para que aprovechen y esto que decías antes, ¿no? Los bebés y los niños crecen y la ropa la vamos a necesitar igual. Así que es una buena oportunidad para estoquearse y, bueno, disfrutar de esta ropa tan hermosa. Bueno, me encantó. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muy bien. Gracias, Flavia, también. Felicitaciones. Gracias, Carla. Muchas gracias. Bueno, Malaika, otro emprendimiento local con muy buena energía y con muy lindas propuestas para el día de la infancia. Tenemos que ir a una pequeña tanda publicitaria, tenemos más recomendaciones y si hablamos de festejar, tenemos que hacerlo, ¿por qué no? Con buena carne y la mejor carne la vas a encontrar en Almacén de Carnes El Fuerte. Esta propuesta innovadora con todos los mejores cortes de exportación de frigorífico de Anselmo, más los productos y los mejores fiambres de Treláctea y toda la línea de almacén. Gracias. 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 Gracias.